Bueno, estamos aquí con Laura. Laura, por favor, cuéntanos de cuál es tu proyecto. Buenos días, niñas. Mi proyecto se llama El brazo hidráulico. Consiste normalmente en el verdadero brazo hidráulico, que sirve para hacer conventar las pesadas, como en la tierra, marea y objetos. Les voy a mostrar cómo funciona. Esa es la manera que se funciona. Y acá si le ponemos un objeto, pues lo recogen y después lo otro. Los materiales que usamos para este proyecto son palos de balsón número 10, es decir, estos. Merindas de 10 centímetros, la tierra para suelo, que se puede ir a transportar en vídeo. Lámina de balsón o una cajita para ponerlo. Tornillos para asegurarlo. Abrir las plásticas para coger las... 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 Y el cambio. Silicona líquida para pegar los opientos. Lijeras y misturin para ajustar las manos. Ah, ok, bueno. Muchas gracias, Laura. Chao.